Que no me quede la iglesia, a bailar, a bailar, se ha dicho, así bien podrido y tan ronco Y no, estamos graduados, a ver, graduados de la noche, graduados Ahí están los graduados, tenemos, por cierto, a Y los padrinos, a ver, los padrinos ¿Dónde están los padrinos de la noche? Padrinos, padrinos, de arriba la mano, padrinos, de arriba la mano ¡Eso! Vamos a seguir un aplauso y bien, con los besitos Esto suena así El fañuelito En gran y tiempo Haciendo travesuras ¡Eh! 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 Y aquí estamos grabando Un volumen más De Paradise Sound de Col Y mucho que mucho La animación hace ¡Wow! A también y 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